Vamos a cambiar de tema porque es un operativo de verificación de cumplimiento de normas sanitarias 16 locales entre restaurantes, salones de bellezas y clínicas estéticas ubicadas en Condado del Rey fueron inspeccionados por el equipo de salud pública de la región metropolitana Durante la inspección se encontró deficiencias sanitarias en la cocina de restaurantes como la presencia de heces de ratón, cucarachas, productos cárnicos sin la debida congelación trampa de grasa inoperante, preparación de alimentos en el área de atención al público sin las debidas medidas higiénicas alimentos sin etiquetados y sin la fecha de vencimiento En cuanto a los manipuladores de alimentos, varios estaban portando carné vencidos y otros de dudosa procedencia Además, presentaban vestimenta inadecuada en tanto que también se encontraron locales sin los permisos de salud correspondientes mientras que en una sala de belleza fueron encontradas irregularidades como la inadecuada disposición de las navajas las cuales eran colocadas directamente a la basura y no contaban con los contenedores rígidos para desecharlas correctamente las cifras que se encuentran en la basura y no contaban con los permisos de salud y no contaban con los permisos de salud